Bueno, nosotros tenemos a Antonio Hernández que nos va a hablar de CineFest. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a casa como cada año desde que comenzara esta aventura que realmente es buena, ¿eh? Sí, es la tercera edición ya y estamos otra vez por aquí creciendo, creciendo y creciendo a unos niveles espectaculares, ¿no? Espectaculares, porque hace tres años ni se podían imaginar que hablando de cortometrajes, que hicieran la petición de que les hicieran llegar los cortometrajes, entonces hablaríamos de 300 y pico trabajos los que les han llegado con ganas de ser los ganadores de un premio que ya está bastante consolidado. Pues sí, ya la verdad que es la tercera edición, la participación se ha consolidado y bueno, el proyecto ha ido creciendo, creciendo. Nosotros cuando comenzamos jamás pensamos que se puede llegar a estos niveles de participación y este año nos hemos visto, ya el año pasado que nos entregaron unos 268 cortometrajes hechos por los centros escolares y por los alumnos y las alumnas, nos parecían que era una barbaridad. Pero este año acabamos de cerrar ahora mismo y nos han entrado 349 cortos hechos en los centros educativos por los alumnos y las alumnas, o sea, una auténtica pasada. Una pasada donde también vemos que ellos son parte, trabajan duro y vemos resultados realmente buenos también, ¿no? Claro, durante todos estos años se ha visto una evolución clarísima, ¿no? Los cortos no solamente han crecido de números, que tampoco es una cosa que ya 100, 200, 300, yo qué sé, ya estamos locos. No, pero lo que realmente es importante es ver cómo la calidad ha aumentado, cómo saben contar mejor las historias, cómo manejan mejor las cámaras y el material que tienen en los centros, aunque sea material muy sencillo, ¿no? Cómo desarrollan los guiones. Y ha aumentado un montón de cosas que al principio no le hacían caso. Por ejemplo, casi el 70% de los cortos que presentaron este año tienen banda sonora propia, o sea, han compuesto las bandas sonoras originales y los carteles se los han currado muchísimo. Los carteles son verdaderas obras de arte, o sea, se lo han ido creciendo y están trabajando como si fueran ellos realmente productores cinematográficos. Y hablamos realmente de personas que se están formando todavía y hablamos un poco, para las personas que no están en casa, vamos a situarlos. ¿A qué centros vamos? ¿Quiénes son las personas que participan? Y cómo es un poco la metodología, porque realmente van a optar a un premio y donde vamos a hablar de un gran centro donde se va a presentar y donde va a haber esa grada final, ¿no? Sí, sin efe. A la gente que no lo conozca todavía es un festival educativo de cine que dura todo el curso escolar. Vamos a todos los centros, vamos a centros de primaria, secundaria, bachillerato, FP, centros de adultos, o sea, es espectacular, porque trabaja a veces con niños pequeñitos de primaria o con adultos. Es increíble, ¿sabes? Las vivencias que vives en cada centro y todo el talento que ves es increíble. Bueno, pues durante todo el curso nosotros ponemos herramientas para que ellos aprendan a hacer sus películas, desde guías didácticas, videotalleres, y vamos visitando los centros educativos. Pasamos jornadas enteras con ellos, donde les explicamos cómo rodar bien las películas, vemos qué herramientas tienen en el centro, les ayudamos a rodar con lo que tienen, si tienen móviles, pues móviles, si tienen cámaras, pues cámaras, lo que ellos tengan, ¿no? Claro. Y este año visitamos 145 centros educativos de toda Canarias, pasamos por todas las islas y estuvimos por todos los sitios, ¿no? Entonces, con los conocimientos que les damos y las herramientas que ponemos a su disposición, ellos durante todo el curso van haciendo un trabajo, algunos centros participan muchos profesorados, ¿no? A lo mejor el de literatura hace el guión, el de música trabaja la banda sonora, el de arte a lo mejor trabaja los decorados, cartelería, otra historia. Realmente un trabajo en equipo fundamental, ¿no? Y entonces durante todo el curso van trabajando y ahora es cuando ellos empiezan a entregar los cortometrajes que han hecho durante el curso. Ahora, el plazo se cerró este pasado domingo y fue cuando nos llegaron los 349 trabajos hechos con un esfuerzo bestial porque los profesores ponen muchísimo tiempo, no solamente de tiempo lectivo, sino tiempo de su vida, ponen muchísimo esfuerzo, tanto alumnos como profesorados, para sacar estos trabajos adelante. Además, también una cosa que me parece súper curiosa es en donde hay diversidad de edades, en donde cada persona compite con lo que tiene, realmente eso es fundamental, ¿no? Hablamos que a ustedes ahora les toca el trabajo duro, ustedes son ahora los que tienen que valorar, va a haber una preselección, luego una selección y luego los ganadores, ¿no? Claro, nosotros, esto es una historia educativa y siempre lo hemos tenido claro desde que hicimos Inefes, entonces damos muchísimos premios, nos damos como unos 40 trofeos y unos 40, si no, ahora de memoria, no sé, porque son muchísimos, ¿no? Los dividimos por categorías para que los de primaria participen con los de primaria, los de secundaria, secundaria, ochilidad, ochilidad, fp, y después hay un gran premio, el mejor corto de todos, ¿no? Pero sí, premiamos el mejor actor, el mejor guión, mejor música original, mejor corto de primaria, secundaria, de terror, de comedia, hemos ido aumentando los premios, claro, como la participación ha sido tan grande, nosotros nos hemos ido adaptando un poco a los que nos hemos encontrado y damos muchísimos premios, ¿no? Y el 10 de junio es cuando vamos a poder ver exactamente cómo es esa gala y un poco en un sitio que también merece la pena, porque hablamos de que va a ser exactamente en Los Yelmos, en el Meridiano, exactamente, es donde va a haber una gran gala y donde podemos participar, podemos acudir, o solamente son algunos los que se van a poder beneficiar y algunos los que tienen ese privilegio. Ese día los protagonistas son los alumnos y llenamos la sala con 400 o 500 alumnos de los finalistas de todas las islas y ellos son allí, la verdad que es una experiencia inolvidable, ¿no? Ahora, de los 349 cortos, se hace una selección de 10 cortos por categoría, que son los que van a la gala, que es el día 10 de junio, ¿no? Entonces, allí les montamos una especie de gol, de gala de los Goya para ellos, les montamos un fotocall, van al cine, y entrarán en el cine y, bueno, y los que ganen se proyecta su corto en los Yelmos y Néjer, y en los Cines Meridianos, y la verdad que es increíble. Porque además tenemos que hablar también, y es importante destacar que, como bien decías tú, es en todas las islas, no es solamente en Tenerife, ni solamente en la provincia, sino realmente son las siete islas las que participan y cada uno aporta lo que aporta, ¿no? La verdad que ha crecido más, ya no solamente en las islas, el primer año fueron las islas, pero empezamos a recibir peticiones de participar y de colaborar con otros sitios, y la verdad que ha crecido. Ahora mismo tenemos la sección principal, que es la sección canaria, pero también tenemos la sección península, también participan centros de toda península, y tenemos la sección iberoamericana, que participan centros también de Iberoamérica. Tenemos una participación, sí estamos ya a nivel internacional, con una participación importante de Ecuador. Entonces, como es una historia educativa, lo que realmente nos interesa a nosotros, no es la competición, sino la educación y que el trabajo que se hace en los centros se pueda ver por todas partes. Entonces, hemos ido haciendo convenios con diferentes países, de tal forma que aquí se proyectarán los cortos que hacen, por ejemplo, en Ecuador, y los cortos que hacen los chicos de aquí se están proyectando en otras partes del mundo, Ecuador, Colombia, Brasil, Cuba, todas partes. Realmente una visibilidad y una proyección fantástica que surgía inocentemente desde aquí, un poco a ver qué era lo que pasaba, y de repente ves entrevendo un volado, que es una maravilla. Yo solamente te puedo dar la enhorabuena por el trabajo que has hecho, la enhorabuena también a todo el equipo que hacen, porque realmente tienen que trabajar duro y conseguir que efectivamente el día 10 de junio sean ellos los protagonistas, los alumnos, y sobre todo sea el trabajo que hacen durante el año y donde se ve cuando un equipo funciona y cuando tienen que un poco pulir todo aquello que es trabajar en equipo, que es fundamental. Antonio, mil gracias por acompañarnos. Enhorabuena, ha sido un placer tenerte un año más y espero verte el año que viene. Sí, solamente una cosita. Claro. Como el día, porque aquí los protagonistas son todos los chicos y como el día de la gala solamente se pueden proyectar unos cuantos cortos, porque si no la gala duraría 20.000. Entonces vamos a hacer tres maratones de cortos donde vamos a estar proyectando cortos durante un montón de horas, muchísimos más cortos que no solamente los ganadores, y va a ser el 1 de junio en el TEA, el 2 de junio en el Teatro Chico de la Palma y el 8 de junio en el aula de cine de la Universidad de Gran Canaria. Perfecto. Para que todo el que quiera ir pueda ver y se van a sorprender porque hay verdaderas obras de arte y de verdaderas peliculones hechos por los chiquillos. Pues ya lo saben, de todas maneras en la página web de CineFest pueden ver toda la información. Si no, nos llaman a la tele, nos mandan un correo, nos escriben lo que ustedes quieran. Lo que queremos sobre todo es que el buen trabajo se vea y sobre todo las buenas iniciativas que surgen desde aquí de las islas para el mundo. Mil gracias Antonio, gracias a todo tu equipo también. Muchas gracias.